Félix Carrasco, director de la orquesta Viena Camerata en Austria, afirmó que será el encargado de dirigir a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música en el Auditorio Silvestre Revueltas, con motivo del 150 aniversario del conservatorio. Para mí es siempre un enorme orgullo, un enorme placer estar en estas aulas, porque yo salí de aquí, yo estudié aquí, pasé seis años de mi vida aquí, pudieron haber sido más, pero fue que emigré para estudiar formalmente la carrera de dirección de orquesta en Viena, Austria, y bueno, regresar aquí a este recinto es un gran honor, un gran placer también. En el concierto se ofrecerá un programa de repertorio alemán debido a la conmemoración del Año Dual México-Alemania. Carrasco adelantó que el programa se conformará con las oberturas de Prometeo y la Sinfonía Número 7, todas de Ludwig van Beethoven, así como la obertura de la ópera El rapto en el cerrallo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cada obra musical tiene lo suyo y en este caso es importante para ellos también, para los jóvenes, el aprender de un director con experiencia de Alemania, o de Austria, o de Europa, de cómo se trabaja el estilo de esos compositores. También se refirió a la calidad de los ejecutantes de la orquesta. Y ahora veo que el nivel de los estudiantes, al menos con los que tengo contacto, por los ensayos, es muy, muy variable. Sí, sí hay gente que tiene bastante nivel, pero también hay estudiantes que apenas están tocando y hay problemas, pues. Y uno de los problemas también que esto no se ha podido atacar, que es un problema de México, es el ausentismo y la puntualidad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.